Miren, miren, miren el tesoro, miren el tesoro, miren el tesoro, ya anda con ganas quizás de montársele a las chivas, miren, 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 y este Jaime también, este Jaime va a salir pícaro gente, este condenado va a salir bueno, aquel día la estrellita la quería violar, se le quería andar montando. Va grande Hugo, dale. Hola, hola mi gente, por aquí andamos en otro video nuevo, miren, aquí andamos viendo las vaquitas, a la hora de mañana, y pues ayer estuvieron cumpliendo 8 días de que se movieron para acá, y miren como tienen el pasto. Ya la sentaron, miren, ahorita todas están sombreándose, creo que están todas, allá está un buen grupo y por aquí están unas regadas, y vamos a ver quiénes son las de este palo, las que están sombreándose en este palo. Niña, 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 lucerito, chula, miren cómo está la lucerito, la muñeca, lucero, el muñeco, la coneja y la canela. Miren, miren el conejo, el conejo, el muñeco, por allá están las demás, y hasta allá están todas. Yo pensé que las iba a venir a encontrar allá arriba, de aquel lado, nunca las hemos venido a encontrar, solo aquí en el plan. Miren, y miren cómo lo tienen, miren, ahí está el muñeco, este muñeco está hermoso, muñeco, ya vamos a ver, muñeco. Coneja, coneja. Miren cómo le quedó el fierro. A la coneja casi no se le mira bien, sí se le marca, sí se le marca, sí se le marca, se le marca un poco, ya le creció el pelo. Ya van a ver a las, a la canela. Ah, pero lo tiene de la otra pierna. Canela, lo tiene de la otra pierna. ¿Al vez se lo logra ver? No. Vamos a hacer que se pare. Miren a la canela, a la canela sí se le marca bien. Ahí está, miren, vamos a hacerle un zoom. Ahí se marca bien, cabal, la silueta de la, de la vaca y las iniciales. Un amigo me estaba preguntando allí que quería que le mostrara a ver cómo quedaba el fierro, si marcaba bien, y pues vea. Ahí, chiquito muñeco. Ahí se ve, miren, ahí se ven bien cabalas las iniciales en estos, como son negros. Cuesta bastante verlos, pero sí se les quedó bien marcado. Ya van a ver la estrella, el de la estrella le quedó chulada. Porque yo se lo puse, por eso quedó así de bonita, qué broma, mentira. Pero sí le quedó bien a la estrella, sí le quedó bien. Estrella, estrellota, ¿dónde está mi orejona? ¿Dónde está mi orejona? ¿Dónde está mi orejona? Miren, aquí están todas sombreándose. Vean a la estrella cómo le quedó las iniciales y la silueta del torito. Ahí quedó bien marcado, chulada. Todas están aquí, debajo de los palitos sombreándose. Por allí estuve liando, miren la venada, ni la habíamos visto. Venadita, niña, vela pues loca. Vamos, ajá, no la vamos a despertar, no la queremos que se levanten. Ahí está la niña con la fortuna, la chilipuca, Jaime, la manzana, la princesa, el tesoro, la niña, luna y la joroba. Miren la chilipuca cómo se echa. Qué forma de echarse. Está bien cómoda usted. Está bien cómoda, niña, niña, niña. Chilipuquita, qué chula. Ahí están, miren, todas están sombreándose. Y como les estaba contando, que por allí leí un comentario de que se ven muchos pastos, pero no se ve agua en esta parcela. Déjenme decirles que allí debajo de esos palos está un pozo que es muy abundante. Ahí nace agua invierno y verano. Y ahí les pasa, se les administra lo que es el agua a las vaquitas. Igual, por toda esa zona, de ese cerco para allá, esa es de la misma parcela, lo logra cubrir. De ese cerco para allá, todo eso es bien húmedo, es chaguitoso. Por aquí nace agua también, por donde tenemos el otro comedero. Por donde está el comedero por aquí, nace agua. Hay como un pocito allí, que es bien abundante también, invierno y verano. No, esos jodidos no se secan porque son vertientes naturales. Entonces, miren, ahí viene el tesoro. Tesoro, miren cómo está de chulo este condenado. Miren cómo está de chulo. Ahora estamos recién iniciando el mes de octubre. Apenas llevamos dos días del mes de octubre. Así que, pues nada, desearles mucho éxito. Y pues que este mes nos vaya muy bonitos a todos. Y pues bendiciones. Esperemos que este mes sea un mes lleno de bendiciones. Y con muchos logros, pues ojalá que espero seguir contando con el apoyo de ustedes. Ya que el mes pasado me demostraron que estaban bastante dándome el apoyo. Entonces, muchísimas gracias. Allí se los agradezco de todo corazón. Y por aquí andamos. Ah, miren. Bueno, quizás mi papi se la quitó. Porque la última vez que yo vine, le quitamos lo que es la gamarrita a la luna. Y se la habíamos puesto a la estrella. Pero ahorita me estoy fijando que la estrella ya no la anda. Entonces, me imagino que mi papi se la debe haber quitado. Porque si no, la perdió. Porque igual, ¿se acuerdan que les pusimos una a la fortuna? Y al muñeco le pusimos otra, la que era del tesoro. Miren, miren, miren el tesoro, miren el tesoro. Miren el tesoro. Ya anda con ganas quizás de montársele a las chivas. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Este tesoro no pierde tiempo. Allí porque las chivas no habían dado punto todavía. Miren, ahí la está olfateando. Ya vamos a ver si... Sí, miren. Miren, ahí la está olfateando. ¿Será que ya se los van a comenzar a cargar, Naguila? Y ahí la niña ahí está rascando el ojo con el cacho de la fortuna. Miren cómo está el tesoro. Bueno, ya no lo ha siguió hueleando. Quizás todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué procede, tesoro? ¿Qué procede? Sí, pues, niño. Quizás todavía le falta. Miren, 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 miren. Sí, todavía le falta. No porque ya va a venir dando punto. Ya va a venir dando punto, ya. Porque ahorita sí, las únicas que están vacías es la canela, la niña y luna. Y las demás, la estrella. No, la conejita. Pero la conejita todavía, y la estrella todavía están niñas. Todavía le falta bastante. Ya de ahí a las demás, a estas ya las agarró. Ya todas están agarradas por el tesoro. Solo faltan estas novillas. Que vamos a ver si las sigue hueleando. Miren, ahí. Y anda detrás. Vamos a seguir cambiando de ángulo. Vamos a movernos. Quizás no. Hueleando la anda nada más. Jaime. Jaime, chulo. Chulo. Ya vamos a ver de aquí. Todavía la sigue hueleando. Creo que a este tesoro anda ganas de agarrar una vaquita. Miren ahí cómo está. Jaime. Y este Jaime también. Este Jaime va a salir pícaro, gente. Este condenado va a salir bueno. Aquel día la estrellita la quería violar. Se le quería andar montando. Así que este Jaime, pilas con Jaime porque ya va a comenzar a trabajar. Y este jodido sí que no pierde. Miren el tesoro. ¿Qué pasó? Pues tesoro. Ya no va a seguir olfateando a la niña. Es que todavía le falta. Estas terneras todavía le faltan. La fortuna ya está cargada ya. La que se puede ir embullando va a ser la chilipuca. Porque la chilipuca. Quiero ver. Ya tiene como en agosto. Ya va como para un mes. Para dos meses casi va la avenada. Entonces pueda que por ahí también la chilipuca vaya dando puntos. Entonces vamos a andar bien pendientes. Porque yo les quiero mostrar cuando el tesoro monte alguna vaquita. Porque allí me lo estuvieron pidiendo. Que querían ver. Que el tesoro agarrara a las vacas. Pero créanme que esto es muy complicado. Porque son ratos nada más que andan las vacas así en celo. Ya después les pasa y lo más que les dura unos dos o tres días. Lo más. Entonces ahí hay que andar bien pendientes. Yo voy a tratar la manera de estar bien pendientes. Para que ustedes puedan ver que el tesoro efectivamente ya trabaja. Sí, ya trabaja, ya trabaja. Pero para que ustedes vean cómo es de bueno el condenado. Porque es seguro. Ya dejó cargada la fortuna, la manzana, la princesa que ya va a parir. La joroba también. Quiero ver quién es más. Allá la muñeca. Ah, la muñeca quién sabe también. De eso no me he dado cuenta. O bien quizás sí ha de estar cargada ya. Pero miren, ahí está. Y este Jaime se paró también, ve. Se paró el Jaime. Ahí van a estar los dos. No, Jaime no. Ya cuando Jaime comience a agarrar va a haber problema. Porque este tesoro se tiene que poner las pilas. Porque si no le van a ganar las mujeres. Las vaquitas. Oye, está mi niña. Oye, está mi niña. Miren la lunita cómo está. La joroba hasta allá está, gente. Bueno. Miren cómo se ven de chulos todo el grupito. Vean, 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 vean. École, el tesoro anda a ganas de... Será. Vamos a tratar de estar bien pendientes. Porque si recién la anda comenzando a calentar. Porque eso es lo que los toros hacen, miren. Los toros les comienzan a... Cuando las vacas ya están dando punto. Los toros las sienten. Y las comienzan a calentar. Así las pasan. Un día pasan hueleándolas así. Al siguiente día. La vaca ya está en su punto. Para que el toro la monte. Y así pasa. Pasa todo ese día. Miren, 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 miren. Ah, pues no. Pero si el tesoro anda con ganas. Miren, allá llegó a huelero la chilipuca. Miren, ese tesoro es gran enamorado. Me convence. Como es de enamorado. Ese condenado. Esta no le hizo caso. Se va por aquella. No, pero creo que echarse va. Sí hay echarse va. Pero sí. Pilas. Ahí vamos a andar muy pilas. Porque... Como que la niña... Está algo tierna de edad. Pero puede ser que... Que ya vaya dando el punto. Y como para eso... Son ratitos. Miren, el Jaime. Qué lindo es el Jaime. Qué lindo es el Jaime, gente. Miren. Uh, chulada. Bueno, mi gente. Ya las venimos a ver. Ya venimos a ver las niñas. Todos están bien. Ya vamos a ir a corroborar que la pila tenga agua. Y pues creo que hasta aquí vamos a dejar este video, mi gente. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Y pues... Muchísimas gracias. Saluditos.